¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a esperar un momento a que vayan llegando, que ahora ya llegan, como lo dije la vez pasada, mucho más rápido, en Instagram que en Facebook, pinche Facebook, y luego mandan Facebook notificaciones de está subiendo mucho en tu, como se llame, haz más cosas para que la gente te vea más y yo. Che Facebook. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Odette, hola, ¿qué tal? Tan delgadillo, Marzi, Bautista, Alondra, Ami, ¿cómo les va? Yo espero que bien. Decidí hacer rápidamente este live. Desde la vez pasada me decían que cuando hacía live y no he hecho porque pues he estado como loco. Estuve de vacación. Iba a ser, iba a ser un, ¿cómo ya te vi? Iba a ser un, un meet and greet, fue a Nueva York de vacaciones, a un viaje que tenía antes de la pandemia apagado. Y lo hacía o lo pagaba o lo perdía y entonces dije, su puta madre, o pierdo ese dinero o pierdo más dinero invirtiendo ese dinero que ya voy a perder. Y decidí, ching, su madre, solo tenemos 600 pesos, vamos todos al cine. Y me fui. Y este, y vi teatro y estuvo padrísimo. Ay, qué cosas más increíbles hay. La verdad es que regreso siempre mucho más inspirado de Nueva York, lo cual es padrísimo. Hola desde Santiago, ¿qué tal, cómo estás? Melba. Oigan, este, pues nada, hablaba para hablarles, hablaba, ¿eh? Me vi, Generación X, hablaba. Esta transmisión es para decirles que, este, para platicarles, mucha gente me preguntó por Polo Polo. Yo también, Arabella, ¿cómo estás? Yo también amo a Nueva York. Es una maravilla. La verdad es que es increíble. Oigan, este, mucha gente me preguntó lo de Polo Polo, que murió el lunes. Yo trabajé con Polo Polo, tuve la fortuna de conocerlo. Yo antes de, antes de trabajar con Polo Polo me gustaba. Llegué a cantar que era una novia pechogona y algunos de esos chistes me daban mucha risa. Pero no era ni fan ni figuraba de manera importante para mí. Después me llamaron para dirigir un programa que se llamó Con Ganas, que se trataba de contar chistes. Polo Polo era el conductor y los concursantes iban a contar chistes y había un jurado, votaban y ganaban. Yo dije, voy a dirigir un programa de concurso. Nunca lo había hecho, pero yo, quien vio recalculando, sabe que puedes dirigir un programa de concursos a huevo, recalculando. Y entonces dirigí el programa de concursos. No me acuerdo cuánto tiempo duró. Ya no me acuerdo cuánto tiempo duró. Pero ahí conocí a Polo Polo y quedé perdidamente enamorado de Polo Polo. Qué cosa, qué señor, qué clase, qué cultura. Yo le decía, eres un gentleman, cabrón. No puede ser posible que seas, que este sea Polo Polo. Nadie creería que este es Polo Polo. Nadie creería que este hijo de la chingada, cara de la mierda, sea este gentleman, sea este cabrón con, con, con esta cultura y con, y con todo esto que, que tiene Polo Polo, que tuvo Polo Polo, que tenía Polo Polo, y nos platicaba historias de sus viajes, porque a mí era un, era un, era un bombivant. Sabía de vinos y de carnes y de golf y de viajes y de países y de cultura y de pintura y de su puta madre. Entonces platicábamos un chingo de cosas padrísimas y yo lo conocí y, 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 y desde ahí hicimos una amistad. Fue a ver mis obras de teatro, después estuvo con su hijo en Querétaro y nos vimos por allá también. Después ya, la vida nos llevó por diferentes lugares y dejamos de vernos, pero nos hablábamos, siempre estuviera pendiente de él y de cómo estaba y finalmente falleció. Entonces fui a, fui a su, fue al velorio el lunes. Quien me conoce bien, pues sabe que no, no, la muerte tiene otro significado para mí, no nada más esta, esta, esta cosa triste, ni está descansando en paz, ni está en un mejor lugar. No sé si hay algo después, creo que no, me parece que a lo mejor no, no importa. Estoy de acuerdo en que la gente tenga las celebraciones que necesite tener, necesitamos, o sea, todo lo que se hizo, lo que ha hecho el ser humano cuando la gente se muere, el velarlos o el embalsamarlos o el bla, 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 que se han hecho en diferentes culturas, es la manera que tiene el hombre de lidiar con la incertidumbre de la muerte, ¿no? Es decir, ya ahorita descansó, está viendo a la abuelita, está con su tío, regresó a su puta madre. Es la manera en la que tenemos los humanos de lidiar con la muerte y está bien. No, me voy a poner de pendiente a decir, no, deberían hacer nada, no, que cada quien es algo que necesita. Pero fui para abrazar a los hijos de Apolo, conocía más al hijo que a ella. Nos abrazamos, les di el pésame, platicamos un poco, fue muy lindo, fue muy cabrón ver actores con los que yo crecí. Sí, mi papá, mi papá siempre fue comediante de teatro y entonces Rafael Elclán y entonces Mauricio Herrera y Macaria y gente que, pues de esa camada que estaban ayer ahí, me impresionó mucho enfrentarme a que ya estoy grande. O sea, si ellos están grandes, yo también, si yo estoy grande, ellos más. Y que es inevitable el envejecimiento y que está cabrón, déjenme decirle ya aquí, que estoy en un en vivo. Y siempre es bueno darte cuenta que te vas a morir, darte cuenta que se va a acabar, darte cuenta que se va. No lo puedo creer, si me voy a cajar, me voy a cajar, ¿qué hago? Me voy a cajar. Ahora, tengo 89 personas en Facebook, antes llegábamos a 11 mil, bueno, una vez llegamos a 11 mil, llegábamos a 7, 8, 6, pero 90. Tengo que decirles en Facebook que si quieren enterarse de cuando hago en vivo sin mis notificaciones, entonces tienen que volver a quitar y poner la notificación y avisarla a Facebook, porque cuando me castigo, pues dejo de avisar a la gente y muchas notificaciones se cancelaron. Aunque aparezca como que sí, hay que volverlo a hacer. Ok. Siempre es bueno carearte con la muerte, siempre es bueno carearte con la muerte, carearte con la muerte y... Aceptar la vejez como un proceso inevitable, sin pelearte mucho con ella, porque si no luego te transforma la cara en una cosa espantosa. O si te gustan las cosas espantosas, está bien, hay gente a la que le gusta ese look de... Me veo padre y dije, bueno, está bien, si te gusta está padre, yo no critico. Lo que creo es que es terrible cuando lo haces por negar algo que va a suceder. Entonces es padre enfrentarme a eso. Y una cosa que pasó que fue muy chida fue que en algún momento la gente empezó a aplaudir. Y yo lloraba. Todo el mundo le aplaudió a Polo Polo, a los que estábamos ahí. Despedir a un actor con un aplauso está padre. Es porque cuando me muere se reúnen y me aplaudan, por favor. Y ya, eso estuvo muy chido. Y la verdad es que estoy muy contento de haber ido, estuve muy contento de haberlo conocido, estuve muy contento dentro de la tristeza que es la muerte. Estuve muy contento de poder darme cuenta de lo que significa para mí. Y celebrarla. Y celebrar la vida con la muerte. Lo he dicho siempre, la mejor manera de honrar a nuestros muertos es viviendo. No sé si ya se los he platicado, seguro sí, lo he hablado muchas veces, pero para quien no lo sepa, cuando yo era jovencito me iba con Paty a los panteones. El Día de Muertos en vez de... Porque nunca he tenido estas creencias, siempre he creído cosas diferentes y he investigado, pero nos íbamos a los panteones a sentarnos. La verdad es que el panteón es un lugar bien tranquilo y en la noche más. Y entonces nos íbamos a meter cuando nos podían dejar entrar algún pantrón en la noche. Y nos sentábamos. Y había silencio. Y me acuerdo que le decía a Paty, ¿escuchas? Y me decía, ¿qué? Y le decía lo que... El grito de los muertos. Cada vez que estoy en un panteón me entra esta sensación, este... Escucho. No lo escucho realmente porque no soy esquizofrénico. Pero... Escucho este vive. 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 Te vas a morir. Vive. Sal y vive. Y disfruta. Y enamórate. Y viaja. Y sé feliz con lo que tienes, aunque luches por más. Sé feliz con lo que hay porque igual no llega la próxima semana. Porque igual no llega el siguiente año. Porque igual se acaba. Entonces sí, lucha. Sí, ten sueños. Sí, ponte metas. Porque igual duras mucho tiempo. Ahorra. Cuida tu cuerpo. Pero también disfruta. Y gástate tu dinerito de repente. Porque igual te mueres mañana. ¿De qué te sirve ser el más rico del panteón? De nada. Entonces, entre este vive y sal. Y ahorra y cuídate. Pero disfruta. Y no te empeces mucho. Cuida tu cuerpo. Y prueba. Y experimenta. Pero con cuidado. Es en el que tenemos que vivir. Que es, creo yo, la mejor manera de vivir. En ese límite. Entre ahorrar y gastarte el dinero. Entre experimentar, pero no chingarte la vida. Entre, ¿sabes? Todas esas cosas. Saludos, Argentina. Muchas gracias. Y ya, es una de las cosas. Antes de que me vaya, déjenme decirles. Porque me están preguntando sobre las fechas que hay. Les voy a decirles que tengo ahorita, por lo pronto, cercanas. Y luego ya les sigo diciendo lo que voy a seguir diciendo. Este 27 de enero estamos en Querétaro. Este viernes estoy en Querétaro con Lucas. Lucas no va a Querétaro desde el 2018. Porque hace trabajo. Es una pandemia. Pero además porque, como siempre lo he dicho, Lucas es difícil de llevar. Somos cinco actores. Bla, bla, bla. Hoteles y bla. También voy a estar en Chihuahua en febrero y en Ciudad Juárez en El Paso. Voy a estar con Avivir en los dos lugares. 22 de febrero, 22 de interés de febrero en el Teatro de los Héroes y en Juárez, en el Teatro Paso del Norte. En marzo, el 4 de marzo voy a estar en Aguascalientes con Lucas. Y el 11 de marzo en Guadalajara con 22-22 en el Teatro Diana. Todas estas fechas están en Grupo de Indupairón. Y la pueden ver. Recalculando va a estar en la Ciudad de México en el 2 de febrero en el Metropolitán. En el Teatro Metropolitán 2 de febrero recalculando. El 29 de enero, 22-22 en el Teatro del Parque. O sea, este domingo tengo 22-22 en el Teatro del Parque en el Estado de México. El 17 de febrero voy a Tlanepantla con Avivir. Y el 18 de marzo, 22-22 en el Auditorio BB en la Ciudad de México. De todos modos, ahorita que termine voy a poner esta imagen que me hace Erendia para que tengan las fechas y puedan ir. Íbamos a ir a Tijuana, ya no pudimos ir, entonces lo estamos posponiendo. Ya apartamos teatro y todo, pero no tenemos todavía las fechas cerradas. Porque es muy difícil hacer teatro en la República. Están preguntando por qué no llegaron las notificaciones, por qué no avisa del en vivo. Porque Facebook me castigó cuando dije que les iba a meter unos putazos cuando estaba diciendo mamadas con el asunto del decreto. El temblor. Y entonces dijo que estaba incitando a la violencia. Y entonces me castigó y entonces dejó de mandar notificaciones. Entonces si quieren enterarse de mis en vivos, uno, compartan mucho lo que hago. Y dos, activen otra vez las notificaciones. Muy bien, hay algunas preguntas que voy a contestar con mucho gusto. Nada más déjenme, llego a ellas. ¿Dónde estará 22-22? Ya les dije. No hay nada, te mueres y se acabó la función. Puede ser que sí, yo creo que sí. Yo creo que te mueres y ya. Si no, pues ya lo descubriremos. Hasta ahora no hay una evidencia clara y científica de qué pasa después de morir. Por ahí hay un speech mío que dije una vez que una fan me escribió que se había muerto una persona querida. Y entonces hice un speech para ella y aproveché evidentemente para agregar a todos mis muertos. Que decía, te vas a morir. Es la única certeza, te vas a morir. No hay nada más, te vas a morir. Evidentemente hay varias interpretaciones. Sobre eso está la gente que dice, ay no mames, qué sabio este cabrón, te vas a morir, el hilo negro. Lo cual nunca he dicho que descubrir el hilo negro, pero sí creo que se nos va. Se nos va de las manos que nos vamos a morir. Hay gente que dice, voy a trabajar hasta los 40 años. Y no voy a casarme, voy a esperar y no voy a hacer los placeres y no voy a viajar. Y después de los 40 voy a ahorrar una lana y voy a viajar por el mundo. Y yo me acuerdo que le decía, ¿y quién te dijo que vas a llegar a los 40? ¿Quién te aseguró que vas a llegar a los 40? Es un contrato que diga, a mí me dijeron que hasta los 75 no hay. No tienes contrato. No sabes si te vas a morir. Entonces, nada, este, o sea, no sabes cuándo te vas a morir. Te vas a morir seguro. Tú estate consciente de que te vas a morir. La gente se le va, hace planes como si fuera inmortal. O llora a los muertos como si, como si fuera una sorpresa. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? La gente se muere. Cuando murió Pati, a los 25 años, 26 años, la gente, yo tenía 22 y la gente me decía, ¿pero es por qué se murió? Y aunque entiendo, no soy un mamón de, ¿cómo que por qué? ¿Por qué no? La gente se muere. ¿Pero por qué esta edad? ¿Por qué la gente se muere? O sea, hay drama y hay dolor, pero no vengas a meter el dedo en la herida. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? ¿Por qué en viernes de quincena, cuando hay tanto tráfico? No, como la gente que decía, ¿por qué la pandemia pasó en mi cumpleaños? No mames, pasaron los cumpleaños de todos, pendejo. Todo un puto año, todos cumplimos años, fueron los cumpleaños de todos. No es personal el pedo. Entonces, aunque sí duela y aunque sí, evidentemente, ¿por qué se murió? Y tengamos esta frustración y este sentimiento, pues lo cierto es que nos vamos a morir. Y a veces se nos olvida. Entonces, eso. Y otra persona de repente puso algo así como, ¿te vas a morir? No, no te vas a morir. Porque la energía nunca muere. Porque tus células van a pasar a la tierra y vas a crecer en un árbol. Y entonces acaba tu vida, pero no, morir nunca te vas a morir. Eso es la mamada. Estamos hablando de fines prácticos. Nos vamos a meter con metafísica y la chingada. Estamos hablando de fines prácticos. Te vas a morir, vas a dejar existir como existes y te vas a morir. La muerte puede abarcar muchas cosas. La muerte puede abarcar a la muerte. La vela se muere. Se muere la vela y entiendes. Ah, se murió la vela, se apagó. No dices, ah, ¿cómo se va a morir la vela? Si ni tenía vida. Pero, te mueres. ¿Qué pasa cuando te mueres? No sé. Me parece que la conciencia es algo como la vela, como el fuego. Cuando el fuego se apaga, ¿a dónde va ese fuego? ¿Dónde va esa luz? ¿Dónde va lo que era? A lo mejor la energía se transforma en bla, pero lo que era, ¿dónde está? ¿O dónde se va mi digestión cuando me muero y dejo de digerir? ¿Se va al chilo de las digestiones o...? Es un proceso. Me parece que la conciencia es un proceso del cerebro. Y entonces, cuando te mueres y el cerebro muere, deja de hacer ese proceso. Cuando hay una muerte vegetal, una muerte cerebral, ya no hay ese proceso, el proceso de quién eres. No está la personalidad, no está la conciencia, no está lo que te hace ser tú. Lo que la gente llama, de repente, alma. Es eso, es esta conciencia de quién soy, de lo que pienso. Y cuando te mueres, cesa. ¿A dónde se va? No sé. No sé si se vaya la conciencia de otras partes. Me parece que hay cosas bien extrañas y cuando las piensas, te das cuenta que son extrañas. Como los fantasmas. ¿Por qué los fantasmas están vestidos con ropa? O sea, ¿la ropa también se murió? ¿No debieron aparecer encuerados? ¿O se manifiestan vestidos para que no te vayan a hacerlos? No sé, no entiendo. Hay cosas que no entiendo. Pero bueno, evidentemente, hacemos estas obviedades para poder creer. No sé si hay una vida después de la muerte. Yo creería que no. Creo que al igual no pasa nada. No puedo asegurarlo, por supuesto. Igual pasa mucho, no sé. Ya me enteraré si puedo regresar. Pues, ¿ves a eso? Hago un en vivo desde allá, un en muerto. Desde el otro lado. Aquí estoy en el en muerto. Si me muero y a los cinco días empiezo a transmitir en vivo. ¡Uay! ¡Cáguense! ¡Cáguense! Sí. ¿Cuándo vienes a Sonora? Por ahí estará la fecha. No sé. Ando por todas partes. Ando, acabo de ir al mocillo. Bueno, acabo el año pasado. Ya esperé un poquito, pero fui al mocillo. Ando dando vueltas por toda la república, ya lo saben. Estamos con las visas para ir a Los Ángeles y a Chicago y esos lugares donde me piden. Una buena noticia es que retomamos 22-22 en inglés para Estados Unidos. Antes de la pandemia, no sé si les había comentado, había una propuesta de poner 22-22 en Broadway, literalmente. Y empezamos a hacer lecturas y yo estaba, alguna vez transmití desde un hotel en Nueva York, que decía, estoy dirigiendo actores en inglés. Pero llegó la pandemia, bla. Pero ahora que fui, pude verme con el productor y estamos pensando que podríamos retomar 22-22 en inglés con actores en Estados Unidos. Y eventualmente llegará Broadway. No está ahorita sobre la mesa, pero empecemos por alguna parte. A lo mejor empezarán a ver anunciados en su ciudad 22-22, 22-22 en inglés, que sea padrísimo. Salud por eso. Playa del Carmen, voy con a vivir creo. Mauricio Ockman hace mucho con este en 22-22. Me dice Casanticas. Guillermo del Toro lo mencionó en una entrevista acerca de un escrito que decía, toda mi vida he escuchado una bocita que me decía, vive, 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 vive. Esa era la voz de la muerte. Sí. ¿Dónde puedo comprar tus boletos para Lucas? Depende. Si es en Querétaro, en Itiquet. Si es en Aguascalientes, creo que también es Itiquet. No me acuerdo cuál es la boletera en Aguascalientes. Y si es aquí en el Estado de México, en Interlomas, que también hemos tenido función, es Ticketmaster. Si no, si se meten en mi página, Grupo de Indocadrón, ahí encuentran la información. Déjenme decirles algo que también estuvo yo en padre. Bueno, Monterrey, de nuevo, hay que checarlo, pero voy a Monterrey. Y yo espero que pronto, en todos los lugares. Otra cosa que se pasó que está bien padre, déjenme leer aquí. Y no nos también felició a mi papi. Y te vas a hablar muy raro, pero fue un momento bonito. Estuvimos los cinco hijos con él agradeciendo lo hermosa que es la vida. Sí, la muerte evidentemente es dolorosa y es frustrante, pero también es que es tan inevitable. En 22, 22 lo digo, la muerte es tan inevitable. Temerle y rasgarse las vestiduras está de más. O sea, sí, entiendo el dolor y el duelo. No estoy diciendo que no duela. Siempre lo he dicho, cuando me se muere mi madre, que es una persona muy importante de mi vida, que es como de los duelos más importantes que me quedan por vivir hasta ahora, si es cuando tengo un hijo en una de esas que no pienso tener, pero uno nunca sabe. O si no, adopto lo perrito. El duelo más fuerte es el de mi madre. Seguramente yo lloraré y estaré mal y lloraré mucho y diré qué pedo y qué mal pedo y la extrañaré. No voy a decir por qué, porque la gente se muere. Y más después de los 70 con más frecuencia. Entonces, espero duro mucho, pero si no, bueno, ya la lloraré y me consolarán y ya. No me desgarraré las vestiduras. Odín, ¿qué piensa desde el nuevo modelo de comedia que se viene desarrollando en México? Por ejemplo, los muchachos, los muchachos de Hermanos de Leche, saludos. No sé qué sean los muchachos de Hermanos de Leche. No tengo, fíjense que la gente piensa que soy mamón, pero siempre he estado conectado, desconectado de las cosas, de todo, desde chavito. Pero ya sabes quién canta, pero es un grupo. Pero nunca he sido como fan de mi idea, no escucho noticias. Hoy fui con Rafa a comprar pan, porque soy un adicto del puto pan dulce. Entonces Rafa pasó por mí y venía oyendo las noticias. Y de repente fue de ahí, entonces, la matanza y la chingada y no sé qué, no sé tanto. Y me dice, así está México. Le dije, yo ahora sé por qué estás de mal hasta el puto día. No mames, yo no... Lo importante es que me filtra de entre mis amigos y ya lo demás. Yo qué puedo hacer, no puedo hacer nada. Yo otro día estaba viendo también en las noticias un incendio en la chingada. Y yo empecé a angustiar y me dije, yo no puedo hacer nada por ese incendio. ¿Por qué nos tienen que informar todo esto? Yo quiero que informen a los bomberos, que informen a la gente que está cerca. Yo quiero que no más me angustio, no puedo hacer nada. Debería haber un filtro de noticias importantes, como que sean importantes. Y otras que no te interesa saberlas, ¿para qué las quieres saber? ¿Para qué te angustias de manera innecesaria por algo que no puedes solucionar? Las que sean de manera importantes para la cultura general o para que afecte algo en tu vida y te prepares. Está chido, pero así nomás porque sí, yo no las escucho. No las escucho, entonces no sé qué sean los hermanos de leche. No tengo idea. ¿Tuviste algún momento de ansiedad o depresión? Sí, he tenido varios momentos de ansiedad y de depresión. Serán muchos, pero varios. Tuve un momento de depresión cuando tenía veintitantos añitos. No quería matarme, no intenté matarme, pero me quería morir. Era así como ya, no quiero, no quiero, no quiero. Estaba pasando por un momento como muy difícil, estaba terminando la carrera. Había terminado la carrera de actuación y me ha pasado muchas cosas en mi vida. Y entonces dije, no me voy a matar, pero me encerré a comer palomitas con agua de Jamaica y a ver la televisión. Y entonces la gente no me veía y fue la esposa de mi papá en ese entonces, la que fue a tocar la puerta porque éramos vecinos. Y yo no abría hasta que pego y pego y pego. Y dije, ¿qué pasó? Abrí la puerta y estaba yo flaco y jodido. Dijo, ¿qué te pasa? Y le hablé de mi mamá y mi mamá fue y la chingada de inyecciones, puta madre. Emulsión de Scott y la madre. Y ya salí, fui a terapia y tal. Y he tenido momentos de angustia dos. Uno a los veintitantos. Y el otro recientemente, bueno, recientemente a los cuarenta y algo. Y ambos los fui a tratar. En ambos tomé medicamentos para controlar la angustia. Porque hay veces en que no puedes controlar y necesitas ayuda. El asunto con el medicamento es que tiene que ser prescrito por un doctor y tienes que solucionar el pedo. No tienes que decir, ah, ya tomo mi cabello, lo tengo listo. No tienes que solucionar porque viene la angustia. O sea, tienes que ir a ver por qué, puta madre, esto está pasando lo que te está pasando. Y ya, y que puedes vivir sin el medicamento. A menos que tengas una disfunción cerebral o una falta de algún químico. Y que necesites una pastilla para toda la vida para controlar tu bipolaridad o cualquier cosa. Pues te la tomas toda la vida y se acabó y la controlas. Pero sí. Sí creo que es importante la salud mental. Y es importante estar al tanto de cómo enfrentas esas cosas. Eso me lo preguntó Edgardo Carlin. Y Lucía Forero me pregunta, ¿crees que nadie se borra del todo? No, creo que pocos no se borran del todo. Artistas, científicos, gente que deja un agua importante en el mundo. Atención, no es importante, no es esencial. No necesitas dejar tu cuña en el mundo porque ni te vas a enterar, cabrón. Te vas a morir y no vas a ver si la dejaste o no la dejaste. No te mueras por eso ni te desvivas por eso. Durarás lo que dures. Y tu recuerdo va a dar lo que dure el recuerdo. Todavía seguimos citando a Shakespeare y seguimos hablando de la teoría de Newton. Y seguimos hablando de pintores y científicos y filósofos que cambiaron el rumbo del mundo y de la sociedad. Y no hablamos de muchísimas, es muchísima más gente de la que no se habla. Y aún así, cuando hablamos de Shakespeare no hablamos todo el tiempo de Shakespeare. Hablamos de vez en cuando de Shakespeare. Entonces no sé cuánto gente de tiempo la dure, cuánto gente de tiempo, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar nadie. Pero no creo que sea una manda venir a durar mucho tiempo. Platícamenos de tu nuevo libro. Déjenme ver qué están diciendo también por acá. Mi mamá me dejó colorín colorado el recuerdo de leerme en la infancia de tu libro. No, gracias a ustedes. Gracias por ser parte de nuestra vida. Muchas gracias. También el conocimiento de Lucero Mijares te gustó. Sí, soy amigo de Lucero y de Lucerito. Y las fui a ver y me gustó. Tengo mis críticas que les hice. Porque yo soy el amigo que siempre va a decir, a ver, creo que... Tómalo, déjalo, pero te voy a decir lo que yo pienso. Pero sí, me la pasé muy bien y me gustó. Mándame un beso. Un beso, Nayeli Camacho. Ok, Centroamérica. Sí, ya sé. Ya vamos a ir a Perú, pero traen un desmadre. Está cabrón. Muy bien, platícamenos de tu nuevo libro. Tengo dos nuevos libros. Uno que habla del amor y otro que habla de la realidad. Ninguno está listo. Entonces, pero espero que pronto estén... Es que estoy escribiendo de otra manera. Porque cuando yo escribí Colón y Clóste Contón, uno se acaba de escribir un libro a colores, que era un cuento. Y después me dijeron, escribe a otro. Y le dije, no, quiero hacer otra cosa distinta. Entonces escribí mi libro de poesías. Y ahora quiero hacer otra cosa distinta. No quiero parecerme. Siempre he tratado de hacer cosas distintas. Tengo un monólogo. Tengo una obra de comedia de cinco que es diferente al monólogo. Tengo 22-22, que aunque todos se parecen, no son iguales. Tengo Recalculando, que es tipo más stand-up. Tengo una conferencia que se llama Esto C. Entonces me gusta, no me gusta definirme en nada específicamente, sino ir haciendo cosas distintas. Entonces estoy explorando esta nueva etapa de escritor de 52 años. Y no ha sido fácil. Estoy escribiendo temas un poco más, de una forma más directa y un poco más profunda. Y en otro formato. Entonces, pues me ha tomado tiempo. Además de que estoy un poco traumatizado por alguna razón que no encontramos mi psicoanalista y yo. Y entonces estoy viendo por qué estoy tan bloqueado. Pero espero ya terminar pronto. Tengo un proyecto de lo que estoy escribiendo ahorita que creo que les va a gustar, pero es sorpresa. Luego les digo. Odín, ¿qué opinas de entrenar los sentimientos? Me refiero a los entrenamientos de potencial humano. No sé qué son los entrenamientos de potencial humano. Pero sí creo que más que entrenar los sentimientos, tendríamos que aprender a ser responsables y dueños de nuestras emociones. ¿Para cuándo otro monólogo con Fran Escamilla? Nunca he hecho un monólogo con Franco Escamilla, pero si era una entrevista seguramente en algún momento, si me vuelve a llamar, volveré a ir con mucho gusto. Entonces, hacerte responsable de tus emociones y utilizarlas de una manera lógica y coherente y poderlas definir. Creo que una de las cosas que no tenemos ahorita mucho y otra de eso que estoy escribiendo también es de definir las emociones. ¿Estoy enojado o estoy frustrado? ¿Estoy deprimido o estoy aburrido? Si me enojo, ¿a qué me enoja? ¿Por qué me enoja lo que me enoja? ¿Cuánto me debería de enojar? ¿Esto me debería de enojar o nada más me tiene que indignar? ¿O me tiene que indignar mucho? ¿O indignar poco? ¿Cuánto, sabes? ¿Cuánto tengo que, cómo, qué emoción? Hay un montón de emociones. Hay un montón de, como de virtudes. Y tenemos que saber qué son cada uno. Nada más amor, odio, miedo, coraje y ya. No, hay diferentes formas de estar enojado. Hay diferentes formas de manifestar tu enojo. Hay diferentes formas de manifestar el amor. Entonces, creo que sentir las emociones y dominarlas, podría ser la palabra. No sofocarlas, no negarlas, no ignorarlas, no malinterpretarlas. Pero sí un conocimiento de uno mismo y de las emociones para poder ser dueño de ellas. Y que las emociones no te sobrepasen a ti, sino que puedas utilizarlas siempre. En tu beneficio, porque para eso son herramientas en la vida, las emociones. Compártenos, ¿cómo haces para enfocarte cuando quieres escribir algo nuevo? No tengo ni puta idea, estoy diciendo que no me sale. Este, no me sale. Yo soy un escritor de inspiración. Nunca estudié nada para escribir. Escribo del corazón y escribo como me sale. Entonces, no tengo, tengo que hacer este ejercicio. No tengo, seguramente sería bueno que empezara a buscar. ¿Qué pasa cuando un autor está en blanco? A lo mejor eso. He probado algunos ejercicios que me pasaron, pero no han servido. Entonces, ya veré, ya veré qué hago. Te esperamos en Ciudad Juárez el 23 de febrero. Ahí estaré, compren sus boletos. Vayan para que podamos seguir haciendo teatro. ¡Edward, ¿cómo estás? Este, en Puebla, pues ya regresaré pronto. Espero que vayas. Vete a Querétaro, ¿qué tan que es lejos que ha Querétaro de Puebla? Fíjense, mi ignorancia. Este, bueno, que quién sabe, luego llegas por atrás y vas a puta madre. No sé. Hola, Odín, el lunes también falleció mi papá. Ah, ya lo leí. Lo siento mucho, Ceci, ya vi la foto de tu papi. Ok, este, ¿tienes algún libro favorito? Los Pilares de la Tierra. Hay tres horas, no es nada, Edward, por irme a ver. Este, Los Pilares de la Tierra es una de mis novelas favoritas. Me encanta. Vamos a una gira por, vamos a una gira por Cancún, Playa del Carmen, Mérida y Valladolid. Si es Valladolid, lo que está ahí en medio. Valladolid. Ay, Dios santísimo que no existe. Bueno, vamos a ir a una gira por ahí y le pondremos pronto las fechas, así es que entérense. ¿Por qué es tan difícil aceptar que la persona que además no te ama a ti? Ay, no sé. Está cabrón. Yo creo, una de las cosas que digo es porque tenemos este instinto humano básico y primitivo de que necesitamos de alguien más para sobrevivir, lo cual era cierto en su momento. Necesitábamos que la manada nos aceptara. Si la manada no nos aceptaba, seguramente moriríamos muertos de hambre. No podíamos casar solos, ni vivir solos, ni mantenernos solos. Necesitábamos estar emparejados por lo menos. Entonces, esta angustia de quedarte solo es una cosa humana. Es su instinto de compañía. Somos seres sociales por eso. Lo que no logramos a nos entender de repente es, si se ve este pendejo o esta cabrona, no me voy a morir. No me voy a morir. Que no me ame, no se infiere que me muera. Me puedo conseguir otra persona. Y más en el amor, porque la naturaleza está de coge, 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 coge. Nos vamos a extinguir. Coge, coge, ándale. Si no coge, se va a estar cabrón. Y entonces ahí va el lobo, el lobo plateado persiguiendo a la loba por el invierno y el frío y la chingada. Y el otro te vamos por los árboles y los pelícanos peleándose y las ranitas haciendo para poder ser seleccionado para coger. Porque necesitamos mantenernos con vida las especies. Lo primero que hace la naturaleza, coge y cuídate. O sea, si ya cogiste, ya comiste, duérmete. No hagas nada más. Somos la única especie que me voy a enfrentar en el paracaídas. O sea, si me amarro este, me cate el culo y me aviento, ¿qué pasará? Somos el único que hacemos eso. Lo que nos ha llevado a cosas increíbles, por supuesto. ¿No? Pero también nos ha llevado a matarnos de maneras estúpidas. Pero la naturaleza quiere que cojas. Entonces, por eso te es difícil separarte de la gente a la que amas o que quieres que te ame. Porque sientes que si se va, me muero. Literalmente. Si se va, me muero. No te vas a morir. Y si alguien no te ama, no puedes enamorarte de alguien que no te ama. No puedes amar a alguien que no te ama. ¿Cómo amas a alguien que no te ama? Yo siempre he dicho que para que yo me pueda enamorar de ti, tienes que ver lo maravilloso que soy. Si no, ni me mereces. Si no te puedes dar cuenta de lo encantador y maravilloso que soy y todo lo que puedo aportarte a la vida, no me mereces. Vete a buscar lo que necesites. ¿Por qué? Perdón, esa fue Doris Maroazo. Se me olvida decir los nombres porque yo, en mi asunto de artista, como no soy este artista de fulanita de tal, y la gente me dice, el nombre, di el nombre, porque la gente se emociona cuando dice el nombre. A mí me parece difícil procesar que haya gente que se pueda emocionar así. No porque esté mal, sino porque soy raro como artista. Entonces, pero, si cuando me acuerdo, menciono los nombres. Y luego menciono los nombres para que me digan C.B.M. Mari. C.B.M. Mari. Bueno, Mari todavía es nombre. Luego es... ¿Por qué hay voces que salen de no sé dónde que dicen ya muérete? Siento que algo me ataca. Ve a terapia. No hay voces que salen de no sé dónde. Las voces salen de tu cabeza. Todas las voces salen. No hay una voz que... Fíjense que los antiguos griegos creían que la voz que les hablaba de adentro era Dios. Todavía hay algunas gentes que piensan, es que Dios me dijo. Nadie te dijo. Te dices tú. El que se le va... Esa voz que te dice... Ay, se me antojan unos chilaquiles. No es Dios. No es tu alma. Eres tú. ¿Qué quieres chilaquiles? Entonces, si algo te está diciendo tu cabeza que no está bien, pues tienes que ir a buscar ayuda para saber qué puta se está diciendo que dice por qué. Cuando yo estuve en una... No fue un ataque de pánico. Fue una crisis de angustia. No me acuerdo qué fue. Pero sí, yo decía con la gente, no, tienes que meter por las ventanas. Porque hay veces voces que te dicen, te vas a morir, tienes cáncer, te están persiguiendo. La mente se vuelve loca, se desacomoda. Y entonces hay que ir con la línea que la acomode, a que te dejes de pensar tanta mamada, a que dejes de decir tanta estupidez, a que te compongan. Entonces, si estás oyendo voces que te dicen muérete, o si estás sintiendo que algo te ataca, no hay nada que te ataque, las voces están en tu cabeza. Nada más. Nada más. A mí se recibió muchísimo. Afortunadamente, soy una persona que, pues, soy inteligente. Este, híjole, está difícil. Ahorita leo eso. Como soy una persona inteligente, pude acretarme y decir, no, esto no es cierto, cállate, no le hagas caso a estas voces, esto no es cierto, tranquilízate, necesitas ayuda, necesitas terapia, ve con mi terapia de vacaciones. Entonces fue como búscate a un terapeuta ahorita mismo para que te dé un tafilo o alguna cosa así porque necesitas ayuda. Me preguntaba, Aline, ¿qué haces para lidiar con tu madre que tienes esquizofrenia o que está enferma? Pues, está muy cabrón, pero lo que sí te puedo decir es que no tienes que serlo solo, tienes que buscar ayuda de alguien profesional que te diga exactamente qué es lo que debes hacer. Porque muchas veces, cuando la gente tiene Alzheimer o esquizofrenia, no te reconoce, está viendo a un desconocido y te le acercas y no sabe que eres su hijo o su hija, y entonces te ataca y entonces se defiende y entonces la gente se frustra mucho. Estoy tratando de ayudar, pero tienes que entender que no están entendiendo eso. Entonces, cuando uno tiene que cuidar a un enfermo, también tiene uno que tratarse a uno mismo, porque el rol de cuidador es muy difícil, está muy cabrón, no es fácil, la gente juzga desde afuera. ¿Cómo tratas así a tu mamá? Como los hijos, cuando tú lo estás oyendo a un padre decirle, ¡cállate, cabrón! ¿Por qué le gritas así? Porque tú chuzcaste nada más este grito, pero no has oído toda la puta mañana. ¡Coño! ¡Ya me tienes hasta la puta madre y ya vas a una puta semana con este pedo! Oyes ese grito, pero no oyes todos los, los, mi vida, no, mi amor, mi vida, querido, mi amor, mi vida, por favor, hijo mío. Te amo y te adoro, pero no mueves. Eso no te lo chingaste, ¿no? Es fácil juzgar, pero es importante buscar ayuda. ¿Crees que tus obras tengan cierto orden para verlas? No, no tienen orden. Tienen orden de aparición, Lucas le escribió a los 24 años, antes escribió una obra que se llama Espíritus, después escribió otra obra, después un recital de poesía, que voy a poner pronto, después a vivir, después en 22-22 y luego recalculando. No hay un orden. Déjenme ver, ¿qué opinas cuando tienes que convivir con...? Ah, ya ver, ya lo vi, Jackie, estamos conectados, Jacqueline Gibbs. Ok, más. Small avocado, avocado. Odín, ¿cuál es tu voz favorita de Shakespeare? ¡Míjole! Poco ruido y pocas nueces, mucho ruido y pocas nueces, ni el nombre me sé, me gusta, mucho. Yo monté el sueño de noche de grano, lo cual tiene un significado especial para mí. Híjole, es que cada una tiene ciertas cosas maravillosas. Hamlet y todas tienen algo. Shakespeare es increíble, inventó formas de expresarse, me parece maravilloso. Otelo y los celos y las escenas de Otelo que tiene, hay cosas maravillosas, pero creo que... Suena de una noche de verano, me encanta, y mucho ruido y pocas nueces también. Creo que podrían ser de mis dos favoritas. Odette dice, mañana hablaremos en un café literario de Teorio y el Cordín Colón hace cuando todo no se ha acabado. ¡Qué padre, Odette! Pues espero que hablen bien, me chismeas, por favor. ¿Qué te gusta más que vas a actuar o dirigir? Fíjate que es distinto, me gusta todo. Lo que pasa es que uno tiene más esfuerzo. Yo siempre he dicho que lo que más me cuesta es escribir porque es de la nada. De la nada tienes que tomar, o sea, tienes una página en blanco y tienes que ir tejiendo ideas y seleccionando y haciendo todo un pedo para escribir. Está cabrón. Siempre he dicho que el escritor es como el arquitecto que tiene que diseñar de la nada con herramientas. Y luego viene el director que es como el ingeniero, toma un libreto y entonces dice, ok, esto es así. Y tiene que echarle ganas para decir, ok, para que esto funcione tenemos que dirigir y hacer y también es un proceso difícil, pero no tanto como de la nada. Y luego viene el actor que para mí ya es como el albañil, el maestro de obras, que llega y dice, ok, llega el ingeniero y le dice, ok, aquí tenemos esto. Que nos dio el arquitecto, entonces para que esto funcione, tráete esto y tráete otro y organiza. Y el albañil, cuando yo soy actor, soy soldado, siempre digo, ¿qué necesita? Yo, dígame, ¿cómo quiere que lo diga? ¿A dónde me muevo? ¿Qué quiere que haga? Señor director, ¿a dónde me muevo? ¿A dónde voy? ¿Y qué hago? Usted pídame lo que quiere y yo trataré de hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que el actor tiene un margen pequeño de creación, que es importante, por supuesto. Pero creo que su logro más importante es poder hacer lo que el director le pide y en todo caso proponer algunas cosas y si el director la acepta o no, asumirlo. No puede llegar el ingeniero y decir, aquí ponme la tasa del baño porque necesitamos. Yo creo que tendría que ir al otro lado. No, porque pienso por ahí. No, porque yo, pero es que en el otro cuarto estoy montando otra cosa. Ah, no sabía, entonces cállate. Luego tengo mis actores que dicen, ¿y por qué no mejor? ¿Por qué no mejor te callas? ¿Tú sabes a dónde voy? ¿Sabes que estoy dirigiendo? ¿Sabes a dónde va a llegar esto? Mira, yo tengo la visión completa. Cállate. O sea, siempre les digo proponme, pero no esperes a que te haga caso. Odínico de su puta años buscándote, pero ya no leí, para que me hija algo. Perdón, se fue. Si alguien, aquí en Instagram no se quedan los mensajes, en Facebook siempre los veo, pero en Instagram no se quedan. Entonces, si quieren decirme algo que me entere, pónganlo después de que deje el video aquí anclado. Hijo, le quedan varias preguntas más, pero ya no me voy a tardar mucho. Ah, déjenme decirles antes de seguir leyendo. Estoy muy feliz porque agotamos Lucas en Cuernavaca. Lucas está teniendo una fuerza impresionante, lo cual me deja muy satisfecho. Pero ha sido bien padre, ha sido bien padre como la gente llora y ríe y se levanta a aplaudir. Todas las obras tienen una adoración. Pero Lucas, por ejemplo, y a vivir. Pero más Lucas, en Lucas hay muchas más risas. A veces se alarga. Cuando la gente se ríe, el actor tiene que hacer una pausa. Deja que pase el recibaje para volver a hablar. Porque si no, te encimas dentro de las risas y la gente ya no oye lo que sigue por oír. Entonces ya no se ríe tanto y entonces se vuelve una cosa complicada. Cualquier buen actor hace una pausa. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo estás? Cualquier buen actor hace una pausa y espera. A veces la misma pausa crea más risa. Y entonces se alarga muchísimo. Hay un texto en Lucas. Lo puedo decir porque así no tiene contexto. Pero dice Lucas, ¿y tú crees que los bebés se hacen con la constancia? Y hago un movimiento ahí. Y la gente se ríe. Entonces yo empiezo a hacer que no. Y cada vez que hago así, la gente sigue riendo. Y mientras pasa con esa rima, llega un momento en que tengo que parar. Porque si no, se ríen. Hay veces que no se ríen. Pero hay veces que se ríen mucho. Entonces llega un momento en que tengo que parar. Pero ha habido veces que Lucas dura dos horas cuarenta y cinco. Cuando tenía que durar dos horas veinte o dos horas y cachito. Por ejemplo, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe. Lo cual está bien padre. Entonces estaba muy contento porque se llenó en Cuernavaca. Y la gente se paró a aplaudir. Y la gente estaba muy contenta. Voy a poner una foto por acá donde estaban los cinco actores viendo este teatro lleno. Que no era más increíble que un teatro lleno. Y no porque nos vaya bien. Que sí, evidentemente, por el dinero es maravilloso. Pero sobre todo porque la contagiadera de emociones es increíble. Se contagia mucho más la gente cuando el teatro está lleno. Y todo el mundo se ríe. Todo el mundo participa. Y te sientes acompañado. Que cuando hay poca gente. También funciona cuando hay poca gente. Pero funciona cuando hay más gente. Evidentemente. Entonces, bueno, estoy muy contento porque lo que está creciendo y quería agradecerle a la gente de Cuernavaca. Porque fue porque nos acompañó. Este dice Odín. ¿Qué opinas de la donación de órganos? ¿Lo harías? Por supuesto. Todos mis órganos tienen que donar. Los que sirvan, por supuesto. Pero, claro, dona los órganos. Hemos avanzado muchísimo para no donar órganos. Quien no dona órganos es por algún asunto religioso que me parece que... ¿Qué les digo? La religión. Pero creo que es importante donar órganos. Y no tenemos la suficiente cultura de la donación de órganos. Y se debe hacer. Si tus ojos, si tus córneas, si tus... Lo que sea. Si tus nalgas le vas a venir a alguien después de que te mueras. Coño. Donalas. Donalas. ¿Cómo lidiar con el rechazo de tu mamá? Tengo 32. Pues... Así como ni pedo. No le cago bien a mi mamá. La familia no es a huevo. Es el pedo. La familia no es a huevo. No porque eres mi hija te voy a caer. No porque eres mi madre te voy a caer. O no porque eres mi hermano te voy a soportar todo. No es a huevo. Te agradezco mucho mamá. Te agradezco mucho chiquito. Te agradezco mucho quien seas. Te quiero. Qué padre. Que te vaya bien. Pero si me estás chingando. No me quieres. No me voy a quedar aquí. A que me sigas humillando o maltratando. De repente romantizamos demasiado las cosas. Y las convertimos en drama. Es que sí. Ni mi madre me quiso pasar. A lo mejor tu madre es insoportable. O tu madre no tiene criterio. Que yo qué sé. No sé. A lo mejor eres una hija de chingada. Había terapia para descubrir si no es una chingada. Y tu madre tiene razón. Uno tiene que descubrir. Cuando le cagas a alguien. Tienes que decir. Yo le cago porque yo le cago. Yo le cago porque no soporto mucho alguna personalidad arrolladora. Tienes que investigar. No puedes decir. Te cago mal porque eres pendejo. No. No. Tienes que ir a ver si no le caes mal porque tengas razón. Investiga. Pero lidias con eso. Entendiendo. Entendiendo qué soy, quién es, qué hago, por qué. O sea, haciendo las preguntas para descubrirlo. Nada más decir. Me odia y ya. ¿Por qué me odia? ¿Soy ayudable o no soy ayudable? ¿Qué estoy haciendo? A lo mejor tuve un comportamiento pinche con mi mamá. Y no me doy cuenta. Entonces vas a una terapia. Con gente de confianza que te diga. Te informas. Haces un acto de introspección. Te preguntas. Eso haces. No flores. ¿Qué juega que estás chingando todos los días? ¿No? Descubres que eres. Y si descubres que tu mamá es una cabrona, pues bueno, con la pena. O si descubres que no eres cabrona, simplemente tú no le caes bien por sus razones. Porque eres ciego de hombre. Porque a veces pasa. Esta me caga porque es hija de este cabrón que me lo recuerda. Hay gente que no sabe cómo lidiar con sus emociones. Y hace cosas espantosas. Fui a ver una obra de teatro en Nueva York que se llama Kimberly Akinbo. Y sin hacer mucho spoiler, la obra trata de unos adolescentes de 14, 15 años que están en la escuela y que son unos inadaptados. Es un musical. Pero uno de los adolescentes tiene esta enfermedad que es la vejez prematura. Que van envejeciendo con rapidez y cuando tienen 14 años parecen de 75. Y entonces una mujer de 70 y tantos, creo, va a ser el personaje de nuestra niña que tiene 14, que tiene 15 años. Y va a cumplir 16. Y su expectativa de vida es máximo de 16 años. Y entonces ves a los papás que no saben cómo lidiar con eso. Y lo que me gustó mucho de la obra es que los papás no son malos por ser malos. Son malos porque son pendejos. Son malos porque no tienen criterios. Son malos porque no tienen educación. Son malos porque no se han ido a preguntar cosas importantes. Entonces hay una escena donde la mamá, que está embarazada nuevamente, está diciendo que tiene que tomarse X vitaminas. Entonces están ahí discutiendo sobre las vitaminas cuando está la niña que tiene vejez prematura presente. Y dice, no, 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 tengo que tomarme este medicamento porque ahora te quiero que esta sí me salga bien. Que es una chingadera. Pero no lo está diciendo para chingarse. Se la está diciendo porque hay algo dentro de ella que es lo que ella literalmente piensa, pero no sabe que expresarlo así está mal. No sabe ni siquiera cómo expresarlo. Entonces, este, a veces los papás, los familiares o la gente dicen cosas que, si bien no tienen la intención de herir con ellas, y a veces uno lo hace sin saber y tiene que uno preguntarse y acuestionarse cosas. Oigan, ya me voy a ir. ¡Ay! Más gente. Este, acabo de... Muchas gracias. Saludos desde Mexicali. Muchas gracias. Si yo digo a mi familia que la familia no es a huevo, no, no es a huevo. Tienen que portarse bien y no estar chingando, por favor. No son hermanos porque son hermanos, no son hermanos porque son pendejos, sí. O porque son ignorantes, o porque no tienen empatía. A veces la gente no es mala, nada más funciona de la mierda. Eso no quiere decir que los hagamos que aguantar. ¿Qué te motiva a hacer tanta introspección? Disfrutar la vida. Creo que mientras más conoces la vida, mejor la vives. Mientras más conoces quién eres, es como leer tu instructivo, quién soy, de dónde vengo, de dónde voy. No, no le entro a lo pendejo. No, no quiere decir que no me... Que no me pare a bailar o que desconozca o que no le entre la vida encuerado y con ganas de aprender. Yo siempre digo que le entro al amor como a la vida, encuerado y con ganas de aprender. Así le entra a todo, encuerado y con ganas de aprender. Pero, como adulto, pues ya no nada más entro nada más encuerado. Ya traigo un bagaje de cosas y experiencias y conocimiento. Por eso me interesas en introspección, para conocerme y saber un poco más. Acabo de verte filosofar con Polo Pueblo en el programa de con ganas. ¡Oh, qué padre! ¡Qué chingón! ¿Qué es realidad? Porque todos la vemos de realidad diferente. Es de eso, de leer la realidad, lo de qué es realmente realidad, qué es la realidad en que se basa, como... Es un libro muy filosófico, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de un ser humano que tiene una forma de pensar. Antes los filósofos no estudiaban filosofía, eran gente que pensaba y decía su forma de pensar. Uno puede decir muchas pendejadas o no, pero las hace. Y antes los filósofos escribían sus libros y las iban y se las hicieron al pueblo. Y el pueblo decía, ¡qué chingón! Y el pueblo decía, ¡qué pendejo! Ya sabremos. Pero finalmente la filosofía de la vida, algo pasó en Facebook y se fue. Finalmente mi filosofía de la vida está entregnada en mis libros y mis obras de teatro y en eso. Porque tienen que entender algo que me pasa como artista. El arte que yo hago es... Tiene una responsabilidad. Aquí estaba escribiendo sobre esto. Déjenme ver si lo tengo aquí a la mano. Porque estaba escribiendo justo sobre eso. El arte debe comunicar y decir y señalar, recordarte lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe saber de la vida. Hemos separado al arte de lo que era antes. El arte servía para decir de manera interesante, pues no te vayas por el camino corto, vete por el camino largo porque es más seguro. Caperucita, Hansel y Gretel, todo esto hablaban de... Hay una obra que se llama Into the Woods, que no es nada que ver con la película. La película es de lo mismo. Pero la película me parece que está mal hecha. Bueno, a mí no me gustó tanto. La obra me parece fantástica. Si pueden oír la música y saben inglés, pueden leerla y traducirla, búscanla. Pero esa habla de la profundidad de las obras de teatro, de los cuentos. De los cuentos. De los cuentos servían para pasar información importante de lo que es bueno y lo malo, de la moralidad, de la conciencia, de cosas que después vino a ser la religión, evidentemente, pero la religión no es la dueña exclusiva de estas cosas. El arte debería de serlo. Entonces el arte debería de comunicar, de señalar, de explicar a la gente lo que estoy diciendo. Tenemos esta asunción de que el arte debe ser distante y salir de las obras de las que no entendiste un carajo y decir, ah, no entendí, qué profundo esto es la barra. ¿Cuántos hemos estado frente a un cuadro? Y decir, no entiendo una chingada, pero no se atreve a decirlo. La gente debe decir, no entiendo, ¿qué pedo? ¿Por qué estas tres pinches rayas? Explíquenme. No, creemos que si le pedimos al arte una explicación estamos pasándonos de pendejos. No. A mí me gusta el arte que me explica, que me dice, que me lleva, que me emociona, que es algo, que si no uno cierro un libro y digo, ay, no mames, entendí algo chingón. Creo que ese es el arte que me gusta. Entonces, respondiendo a la pregunta del libro de la realidad, es eso, proclamar lo que pienso y lo que creo a través del arte que hago. Ya vamos para el final. Déjenme ver aquí, tengo otra cosa que me mandó Jackie. ¿Qué dice? Odín, ¿podrías darle tu consejo a mi hijo de 11 años que quiere ser escritor? Y empiezo con su primer libro. Pero que escriba eso, escribe. Si puedes, evidentemente, toma taller, toma cursos, prepárate. Yo no lo hice porque yo empecé a escribir cuando salí de carrera de actuación y salí cagado. Porque en la carrera de actuación me trataron de meterme un molde porque yo he sido siempre muy cagado en la vida. Y entonces trataba de meterme en una cosa. Tú eres comediante. Yo decía, es que quiero hacer a la gente que llore y que piense, nada, nada más hacer reír. Pero ¿por qué nada más hacer reír? También la comedia puede ser profunda, nada más hacer profundo. ¡Como putas! Entonces cuando salí, dije, no vuelto con ningún curso, yo voy a hacer investigar. Pero, todo hijo de 11 años, que escriba, que escriba, que haga experimentos, que lea mucho para que sepa cómo quiere escribir estas cosas, está padre. Hazlas. ¿Qué más? ¿Crees que sea necesario dar un adiós definitivo o solo dejarlo pasar como si no hubiese pasado nada? ¿Qué me hagas? Claro que tienes que despedirte. Depende de lo que pasó. Pero yo no me desaparezco. Yo no me desaparezco. Pero una vez estaba saliendo con alguien que me dijo, nada más te pido un favor, no dejes de contestarme el teléfono. Y yo, ¿cómo? El último hombre con el que salí dejó de contestar nada más y no me dijo nada y nunca supe. Y yo, ah, no, te preocupes, yo te voy a contestar el teléfono. Aunque sea para decirte, déjame de estar chingando que ya no quiero que me hables, coño. Y así, después eso no entiendes, te voy a dejar hablar. Pero nunca me voy a ir de la nada, te voy a decir, oye, me voy, porque fíjate que, esto no me gustó, esto me apreció, y qué falta de educación, no me interesa estar contigo así. Algo te diré, pero me iré, o te diré, oye, muchas gracias porque compartimos juntos, pero pues ya no quiero estar aquí, con permiso, ya me voy. Hay una responsabilidad emocional con la otra persona, no mames. Ya si la otra persona no entiende, bueno, le dices, pues te estoy diciendo mamacita y no entiendes, te estoy tratando de explicar y no quieres, no me voy a quedar aquí para que te pongas de pinche terco, ¿no? Entonces, este, haz algo Lucía, déjalo claro nada más. Y también tenemos que entender los otros, los que están de lado, a los que nos dejan por decir algo, que las razones por las que la persona nos está dejando son válidas para él, o para ella, a lo mejor no para nosotros. Me voy porque no me gusta cómo te pintas el pelo, pero ni tengo pelo, no me gusta, pero yo no me gusta. Ah, bueno, entonces, bye. A lo mejor me parece incoherente, o no me parece lógica, o a lo mejor ni siquiera es la razón con que no quieras estar, basta, por lo que tú quieras, porque me molesta que te hagas pelón. llégale. No puedo hacer nada al respecto. Habrá cosas que pueden negociar, y habrá cosas que no pueden negociar. Con que no quieras estar, basta. Ni me expliques, no quieres estar bien. Te puedo preguntar, ¿por? ¿Por esto una mamada? ¿Te cae? ¿Por esa mamada? Te traté de convencer tantito, pero no como para que no te vayas nunca. Pero sí, Lucía Forero, despídete. da un adiós definitivo, dale, dale, capetazo el pedo, no dejes a la persona en la incertidumbre, ¿no? Cuando es necesario, uno tiene que tener, pues la prudencia, ¿no? De saber cuándo es necesario y cuándo no. Me parece que es importante. Hace algún tiempo te dejé de oír, no sé por qué, pero me encanta oírte de nuevo. Qué bueno, nena garzo. Pues alguna cosa te habrá pasado, pero qué bueno que quieres hacer eso. Ana María, ah, no, Ana Miriam Ramírez Jara me dice, chulito, ah, cabrón, ¿se puede tener una amistad con tu psicóloga? Es psicólogo. Y... Ah, yo me sé con mi psicólogo. Estúpido, estúpido, estúpido. No, yo creo que no. Yo creo que en una relación sana de psicoanálisis, no. Mi psicoanalista, Federico San Román, que Dios que no existe, lo tenga en su santa gloria que no existe, eh, nunca fue a ninguna obra de teatro. Y si fue, no me dijo. Nunca, nunca tuve su relación más que la de terapia. Y fue bastante sana, fue bastante pulco, era bastante pulco en ese sentido. Entonces, yo no creo que sea bueno tener una amistad con tu psicóloga, con tu psicólogo, porque puede empezar a querer una... Sí, de por sí a veces puede crear un asunto tendencioso con psicólogos que no pueden ser muy buenos o un cariño. Mi psicoanalista me decía, le voy a decir esto y no se lo digo con amor, de ese psicoanalista cuervo. Porque pues me decía cosas muy lindas, pero me decía, no, se lo digo y ya vengo de esa cosa de la chingada me decía, se lo digo con mucho cariño, pero no sea pendeje. Ah, ya sí. Entonces, no, no creo, no creo que sea bueno. Si quieres ser su amiga pues se va muy bien, entonces busca tú a una mejor terapeuta y sean amigas. Lunática Mom me dice, Odín, ¿qué qué? La vida se vive al cien, pero ¿hasta dónde dices esto? No. ¿Hasta dónde dices, hasta dónde ayudas a gente que sabes que en el fondo no te ayudará? Pues hasta que te canses, hasta que sea malo para ti. La vida es un negocio, todo es un negocio. La naturaleza es un negocio, la evolución es un negocio, si algo no funciona se extingue, un maestro que no es buen maestro eventualmente deja de tener alumno, los clásicos de las obras de teatro otras pasan el tiempo y algunos no, algunos se perderán por X o razón o no, pero todo es un negocio, hay pérdidas, pero hay ganancias, tiene que haber más ganancia que pérdida. Hace poco platicaba con una amiga que me decía que quería una pareja que sumara nada más. Me dijo, quiero una pareja que sume. No, estoy tan bien sola que no quiero una pareja que no me sume. Y yo le decía, yo creo que tienes razón pero también tienes que entender que cualquier pareja te va a restar. Es como tener un perro, tener un perro para que te acompañe y te haga gracias y va a sumar a tu vida pero te va a restar porque tener un perro significa sacarlo a caga caca o recogar cagas del piso o que se chinguen tus pantuflas o que un gato te va a raspar el puto sillón que amas. O sea, hay costos que tiene entre una mascota como sus beneficios. Ahora, que los beneficios sean mayores que el costo, que eventualmente educas a tu perro, que eventualmente le compres un juguete a tu gato para que dejes de las cosas. Igual como una pareja. Una pareja te va a demandar tiempo, ¿no? Te va a demandar tiempo y te va a demandar atención y te va a quitar un poco de libertad. Ay, no vayas con tus amigos, quédate conmigo, andale. ¿No? Pero siempre y cuando sea beneficioso, no sea nada más como porque sí y con altos costos. Ninguna, ninguna, eh, algo dijo de pagarle al perro, pero ya no leí. Nunca por encima de ti pagarle la alimentación del perro, ¿cierto? Con las putas coquetas y el veterinario y el corte de pelo y su puta madre. Este, entonces todo te va a costar. La vida cuesta, vivir cuesta. Pero siempre los beneficios tienen que ser mayores que la pérdida, que la inversión en las parejas, en los amigos, en el trabajo. Me tocó ver al señor Polo Puebla en vivo si me tocó verlo. Ya una vez que fuimos amigos lo fui a ver varias veces y me encantaba. Gusto culposo, revista, serio, película. Gusto culposo. Ay, hay una serie que me gusta mucho. No es que sea culposo, o sea, no sé si han visto The Circle en Netflix. Me encanta, me encanta, me emociona, digo, hay ciertos programas de realities que me parecen interesantes. Me gusta. Yo, me encantaba, me encantaba Big Brother y veía y me encantaba cómo se comporta la gente porque justo con mucho comportamiento humano. Entonces, esos programas me gustan mucho. Puede ser un gusto culposo que tenga. ¿Algún consejo para no sentir tanto y por ende no morirte tanto? Pues, no sé si sea bueno no sentir tanto, hay que sentir mucho, lo que no hay que sentir es lo pendejo, nada, lo pendejo, no sientas a lo pendejo. O sea, controlar tus emociones, o sea, sentir a lo pendejo, es enamorarte de alguien que no te va a regresar el amor, ¿no? Que no está mal, o sea, puedes enamorarte, nada más tienes que saber quitar esa emoción o no ponerla ahí o saber dirigirla hacia otra parte, ¿no? Este, se llama The Circle, el círculo, pero The Circle. A mí, yo solo he visto los de Estados Unidos, no he visto los otros que hay en Francia y en todas partes, entonces, no sé. Con la chécala que salía se embarazó de otro, ¿qué hago ahora con este apego? Madre. Puedes trabajarlo. No hay nada de lo que no se salga si lo trabajas. Nosotros, una de las cosas que digo en el libro de la realidad que estoy escribiendo es que la vida es mucho curaduría. Curaduría es lo que hacen los curadores de arte que se sientan y dicen, ah, esta copa con vino representa el mar dentro del cristal que es la fragilidad del mundo. Igual sí, igual no. A menos que tengamos al artista que nos pueda decir, deja de mamar, es una copa nomás que me servía ahorita tantito. No sabemos. Pero la vida es curaduría, es lo que te cuentas tú de las cosas, ¿sabes? Cómo te cuentas tus historias, eso es el libro de la realidad. Lo que más importante de la realidad es cómo te cuentas la realidad. Lo que tú decides es la curaduría que es desde tu vida. Entonces, puedes decir, fue una niña que sufrió mucho porque mis papás viajaban constantemente y siempre que soy un amigo tenía que despedirme y sufrí, lloré, porque dejé amigos por todas partes y bla, bla, bla. Puedes decir, tuve papás que viajaban por todo, conocí todas partes de México, en todos lugares tengo unos amigos, siempre soy amigos en todas partes y está padrísimo porque ahora voy a Chapas y voy a Veracruz y siempre tengo amigos en todos lados, eso fue padrísimo porque nunca me estabilicé en un solo lugar. Depende de cómo vivas la vida, depende de cómo te la cuentes, depende de cómo hagas la curaduría de tu realidad. Entonces, con esto no quiero decir que sin engañarte y decir mamadas como qué bueno que me abandonó y que tuvo un hijo con otro porque está padrísimo, no, no está padrísimo, es evidentemente una chingadera. Ahora, cómo salgas de esa chingadera sí depende de ti, ¿no? Finalmente, por ejemplo, cuando amigos o amigas que a gente les hace cosas de la chingada que dicen es que yo la amaba y bueno, ya es una chingadera, qué bueno que te enteres ahorita que es capaz de hacer esa chingadera, pues ya ahorita y no en años más cuando tenías más apego porque cuando tienes una relación vas haciendo más apego. Bueno, ni pedo, así fue. Ya no quieres estar enamorado de una mujer capaz de tener un hijo con otro, ya no quieres tenerlo en tu vida. ¿Cómo lo haces así? Explicándote, repitiendo, yendo a terapia, entendiendo y desapegándote. Así como te pegaste uno se desapega, así como se amarra uno se desamarra con dificultad. Nunca, nunca me voy a decir que es fácil, no es fácil, cuesta, pero cuesta menos cuando lo haces cuesta menos cuando buscas ayuda y cuesta menos cuando tienes de dónde ir y con quién agarrarte. ¿Va a quedar acabado este live? Sí, pero ya los voy a empezar a quitar porque está cabrón y voy a empezar a hacer más como capsulitas o los dos vienen a otra parte porque está cabrón pero sí va a quedar. Este, ya quiero tener un novio pero ya no adquiere algo bonito y normal. Sí quiere, nomás que se hacen pendejos. La gente se hace muy pendeja ahora, tiene mucho miedo a depender porque nos venden este asunto en que la vida tiene que ser libre y feliz. Dije, no te amarras a nadie, nadie me manda y tú no eres mío, yo no soy tuya. Pero la gente en realidad sí quiere conectar, estamos diseñados para conectar, estamos diseñados para hacer relaciones profundas con la gente. Es parte de nuestro diseño si estamos cableados, no para toda la vida, no relaciones que duren 20, no, no, son pocos los animales que se unen para toda la vida pero yo sí creo que somos monógamos por un tiempo en el que ambas dos personas quieren estar juntas. ¿Qué más? ¿Crees en las energías de las personas? No y sí, o sea, no creen en la energía como una cosa mágica de tu energía, es dorada con centellos azules que quieren hablar, no creo en eso, creo en que somos energía y que sí creo que habrá una serie de cosas que no entendamos, algunas serán fenomonas, otras serán una cierta química por la que hay gente con la que te llevas mejor que con otra, sí creo que si bien no existe la premonición como tal, tan clara, sí creo que tenemos capacidades que todavía no hemos descubierto. Hace muchísimo un experimento de cómo reaccionaba el cerebro ante estímulos agresivos y violentos y entonces estaban experimentando estos doctores y psiquiatras y neurólogos con personas a las que les ponían unos electrodos y les pasaban imágenes bonitas de gatitos y otras normales y de repente una imagen de gente descuartizada o de muerte o de dolor o de tal y empezó a darse cuenta cómo reaccionó el cerebro. Entonces llegó un momento en que se dieron cuenta que aunque las imágenes fueran completamente aleatorias, aleatorias, el cerebro unos segundos antes soltaba adrenalina preparándose para el impacto que iba a venir, que no sabía, que no tenía manera de saber cómo iba a venir. Pero si se daba cuenta unos segundos antes soltaba adrenalina porque iba a venir una foto. Entonces empezaron a decir esto es precognición, esto es... Estaban investigando, ya no me acuerdo qué pasó, pero estaban investigando eso. No hay suficientes pruebas, no hay suficientes formas de poderlo bajar a papel y poder contabilizarlo, por eso no se ha hecho más investigación sobre eso. Pero sí, seguramente tendremos herramientas que no conocemos y cosas por descubrir. Pero no creo... O sea, creo que todo es posible, pero no me va a hacer nada que no pueda ser fiable. Si no me hace nada mal, no pasa nada. Si me dicen, pásate un huevo para que se te quite la mala vibra, pues me lo paso. O no depende de quién, del huevo. Pero sí, no me quita nada. No voy a dejar... Es que si no encuentro un huevo, no voy a hacer mi trabajo. No. El día que me estoy diciendo no voy a salir a escena porque no encontré un huevo a pasarme el huevo, no. El día que me estropee o que me quite cosas, o el día que no puedo entrar a un cuarto de hotel porque no es el número ocho, en ese momento voy a traer pedos. El día que me enamore de alguien perdidamente y resulta que es cáncer. Ay, no iba con virus. No, 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 no. Pero, sí te puedo contar qué signo eres, a qué cagado. Sí, sí puedo... Gracias, esta amiga mía que de repente me dice cosas como pon un pececito, pues lo pongo. Pon un demoncito para la energía, pues los pongo. Estaba platicando la vez pasada con mi mamá. Santa madre. Mi mamá, pues antes creía mucho en muchas cosas, entonces estaba diciendo que de chavito, bueno, fui con cuanto brujo quisieran, o sea, cargaba limones, este, con la mujer que echaba alcohol en la cara, el círculo de fuego, la manta del borrego, la chingada de la madre, la chinga, o sea, mi mamá era como de vamos a buscar, y ahí me llamaba, venga, porque mi mamá era, voy a pagar esto todos, pero yo no quiero, no importa, andre, dentro de una cosa religiosa en algún momento también a mi mamá, ya tenía un oratorio en un cuartito de la oficina, este, ya quería que todos regresáramos, fue a confesarse, después de no sé cuántos años de mi mamá, y este, le decía, como yo digo con el padre, este, dime tus pecados, ay padre, pues, o sea, de los diez mandamientos nomás el de no matarás, de ahí en fuera, está cabrón, pero, sí, con mi madre pasé por muchas cosas, he investigado, y he buscado, y entonces, si no, si no, si no me hace daño, no tengo, me empacho, crees en la causalidad, o sea, creo que, creo en la causa y efecto, pero en la causalidad como de todo, es decir, la razón de ser, no, creo que hemos solucionado por acierto y error, y ya, no, no creo que haya un plan, de nada, bueno, ya me voy a empezar a despedir, este, ya no regresarás, mientras me quede vos, ya no regresarás, mientras me quede vos, estaño tanto, cuando tenga dinero, no tengo dinero, de verdad, no es por quejarme, esa anécdota, sigo sin poderme recuperar, estuvimos teniendo buenas funciones, y de repente, otra vez, esos últimos 3 o 4 meses, nos fuimos a la mierda, y todavía este gobierno, tan lindo que tenemos, no, aporta mucho, entonces tenemos deudas de impuestos, de pasados, que o sobrevivimos, o pagamos impuestos, y decidimos mejor sobrevivir, y entonces tenemos un retraso, de pagos, y entonces eso complica las cosas, está cabrón, ahora que fue a Nueva York, que estaba platicando con este, productor, me dijo, ¿y ustedes cómo le hicieron en México? porque aquí en Nueva York, a cada producción, le dijeron, el gobierno le dijo, danos tus números, de cuánto ganas en el año, y te vamos a pagar, todos los meses que no trabajaste, la cantidad que ibas a ganar, entonces le dieron a una obra, 4 millones, a otras 5 millones de dólares, o sea, un presupuesto de 20 y tantos, billones de dólares, o una cosa así, para rescatar el teatro, y yo dije, ¡ay, igualito con México! o sea, por lo menos nos hubieran dicho, bueno, no pagas los impuestos de este año, o del año pasado, porque estás sobreviviendo, no te preocupes, no, y además, al siguiente día amanecimos, otro régimen fiscal, que no nos correspondía, y que pagamos más impuestos, entonces nos vamos a pagar, entonces luchamos, porque nos quitaron de ahí, no sé qué, no es cierto, nos equivocamos, no ibas ahí, y lo que ya pagué, pues ni modo, ni pedo, sigues retrasado, no, no, entonces seguimos sin lanas, es que si quieren ir al mecenazgo, ay cabrón, me pegué, si quieren al mecenazgo a donar, nos ayudaría muchísimo, o vayan al teatro y paguen su boleto, inviten amigos, si tienen lana, por favor, o tienen poquita lana, bañen, ayuden, cooperen, para que sobrevivamos, sigamos siendo teatro, este, no es su responsabilidad, pero si quieren ayudarme a sobrevivir, siempre será bienvenido, y ya, entonces, en cuando tenga dinero y me estabilice, y tenga dinero para pagar, una nueva, este, editora, porque, porque si necesita mucho tiempo para editar, y el editor que tenemos en la oficina, pues está trabajando en muchas cosas, que van saliendo, entonces estamos hablando, bla, bla, entonces, en ese momento regresarán, mientras me quedo, un libro que se llame, cómo lidiar con gente pendeja, voy a sacar un libro, sobre mis pleitos en Facebook, se llaman pleitos filosóficos, chismes filosóficos en Facebook, entonces, estoy recopilando, lo que la gente me dice, lo que le contesta, lo que me dice, lo que le contesto, en los chismes filosóficos, voy a hacer un libro sobre eso, que bien podría llamarse, cómo lidiar con la gente pendeja, cómo perder el miedo a mostrarse vulnerable, no soy psicólogo, atención, lo que les voy a decir, lo que yo creo, lo que yo pienso, yo he perdido el miedo a mostrarme vulnerable, entendiendo que nadie me puede quitar nada, o sea, que finalmente me recupero, que finalmente salgo adelante, que si me dices que soy pendejo, pues es tu pedo, que si me criticas, porque como me muevo, porque soy pendejo, pues es tu pedo, que yo, que estar bien conmigo mismo, me parece fantástico, que en el momento en el que me hagas daño, te vas a chingar a tu madre, no te vuelvo a hablar en tu puta vida, o sea, si tú y yo tenemos una relación, te voy a decir, a mí me gusta ser fiel, y espero que me seas fiel, no te estoy demandando que me seas fiel, no te puedo obligar a que me seas fiel, nada más entérrate que si me eres infiel, me voy a ir, punto, tú decides, si sabes que me molesta esto, o me molesta algo que no me gusta porque me hiere, y aún así lo haces, pues vamos a tener pedos, no estoy diciendo me molesta, que andes con falda, vístete, esas cosas, cosas profundas que me hacen daño, por mi huella del abandono, y las hablo, y te digo, mira me pasa esto, a ver necesito que me asegures, o necesito tal, o soy fiel, o estoy, nada, esas cosas hablas, este, véndete a Netflix, como habías pensado, yo me quería vender, pero no me quise comprar, me dijeron, como no sé, ¿para qué te queremos hoy? ¿Para qué no servirás? Yo creo que nada. Entonces bueno, el miedo a hacerlo vulnerable se pierde así, entendiendo que nada pasa, nada pasa, nada pasa, al final te mueres y ya se acabó el pedo. Muy bien, pues ya, yo creo que ya, yo creo que ya me voy, porque voy a seguir escribiendo ahorita, iba a ser desde las ocho, le había dicho a Eréndida que iba a ser el envío, y ya no lo hice, porque desde las ocho estoy escribiendo el nuevo proyecto, estoy escribiendo varias cosas, pero el nuevo proyecto está padre. ¿Qué opinas de la crianza respetuosa? Hasta cierto límite. Este, hay una cosa que estoy escribiendo, les voy a leer esto. Estoy hablando sobre la víctima y el victimismo, y hay un momento en el que digo, por mucho tiempo en mi vida fue, es que ya no me acuerdo de qué me preguntaron, déjenme ver si, qué me dijo, este, su puta madre, ya no me acuerdo que iba a contestar, entonces ya no sé qué les iba a leer. ¿Qué va? Educación respetuosa. Entonces, dice, Por mucho tiempo en mi vida fui incomprendido, humillado y hostigado, son incontables las veces que he sido fastidiado, jodido e importunado, tanto por personas como por circunstancias adversas, por muchos años padecí distintas formas de violencia física, mental y emocional, experimenté muchas y distintas formas de agresión, que oscilaron entre la entendible y seguramente justificable, que sí la hay y es necesaria, hasta la arbitraria, malintencionada, infundamentada e innecesaria, ¿no? La agresión. También de eso hablo en mi libro de la realidad, la agresión. Y la gente me pregunta, ¿hay una agresión necesaria? Yo creo que sí. Yo creo que hay una agresaria, y esta necesaria está justificada. No todo es respetable, no todas las ideas son respetables, no todo el mundo tiene que ser respetado. Si tú tienes un comportamiento completamente dañino para la sociedad, ¿no te lo puedo respetar? ¿Cómo te voy a respetar? Que andes violando gente, y cuenta, yo mira, a él le gustan los niñitos, pues respete, no puedes respetar, no puedes respetar el abuso, no puedes respetar ciertas cosas. Entonces, igual los niños, yo te respeto hasta que tú respetes también, es que vives en una familia, que hay ciertas reglas, que hay cosas que hacer. Te puedo dar cierta libertad a cierto punto. Alguien me preguntaba alguna vez, si tú vienes un hijo, ¿cómo le explicas? Pues así, le digo, mi vida, pues a lo mejor, si es chiquito, le digo, mi vida, pues es que esto es así, te lo estoy tratando de explicar, y si no entiendes, bueno, mi amor, pues lo tendrás que hacer como yo digo, porque soy tu papá y ni pedo. Y si eso no, ya tendrás edad para irte a hacer lo que se te dé la gana, mientras si vives ahorita conmigo, mi vida, con mucho amor y con mucho cariño, lo vas a tener que hacer así, a lo mejor soy un pendejo. Y cuando tengas veintitantos años, vas a decir, ay, mi papá era un pendejo, perdona, sábete que a lo mejor estoy consciente que puedo estar haciendo una pendejada, pero yo creo que debe de ser así. Ya después vas tú y si quieres te tatugas un pito en la frente, pero mientras estés conmigo, mi amor, no te voy a permitir que te tatúes un pito en la frente, porque yo pienso que, ahorita lo estoy enseñando, estás en edad de tatuarte un pito en la frente. Que lo decías más adelante, porque fíjate, tu lóbulo frontal todavía no se desarrolla, mi amor. Entonces yo tendré que decidir por ti. Si soy un pendejo, cuando tengas veintiuno, mira, yo te llevo, que te pongas el pito en la frente. Pero por ahorita no, ¿no? Creo que, hasta qué punto te respetas, hasta qué punto no. Y uno tiene como responsabilidad del padre saber, ¿sabes? Saber que le soportas y que no le soportas a tu hijo y hasta qué punto. Nunca por encima de la familia, nunca por encima de los hermanos, y así. Me encanta el teatro y las obras que has hecho, me dejan sin palabras. Admiro el gran talento que tienes, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, querida Wendy Lucero Sánchez. Muy bien, bueno, pues ahora sí, ya me voy. ¿Crees que escribir mis sentimientos me ayudaría a calmar mis miedos y estrés? Sí, escribir siempre es bueno. Escribir siempre hace que, no nada más hace que, escribir y hablar en voz alta. Porque, lo digo en mi libro de colorín colorado, hablar en voz alta nos ayuda a codificar los pensamientos. Una cosa es pensar aquí, en la cabeza, y otra cosa es estructurarlos, decir las palabras, oírte decir las palabras, escribirlas y leerlas, y decir, ah cabrón, eso le da estructura, tienes que, tienes que escribir y tienes que hablar para poder estructurar y poder entenderte mejor, y mientras más escribas y más leas, y más te hables a ti en voz alta, y platiques con las personas sobre tus pedos, más vas a poder entenderlos, y tener una mejor manera de expresarlos, y de entenderlos. Por supuesto que es bueno escribir y hablar en voz alta, y contarte lo que piensas. Me voy a ir, no sin antes decirles las fechas que tengo, este, repito, este viernes, compren sus boletos ya para Lucas en Querétaro, Lucas en Querétaro, José Fortís de Dominguez, la José Fortís de Dominguez, los boletos están en Itiquet, 22 de febrero en Chihuahua a vivir, el 23 de febrero en Ciudad Juárez a vivir, 4 de marzo a Cuascalientes con Lucas, compren sus boletos y están a la venta, 11 de marzo a Guadalajara con 22-22 en el Trato Diana, y aquí en la Ciudad de México y Estado de México, el 29 de enero, 22-22 en el Teatro del Parque del Estado de México en Tener Lomas, 2 de febrero Ciudad de México recalculando en el Metropolitan, 17 de febrero Tlán Lepantla a vivir, 18 de marzo Ciudad de México, 22-22 en el Auditorio BB, en la única obra en la que hago debates en 22-22, y a veces ahorita en Lucas, en Lucas estamos haciendo debate con los cinco actores, porque la gente se queda muy emocionada con lo que digo, y muy, a veces desconcertada, entonces me dicen, pero a ver, espérame tantito, o sea, ¿cómo? Ya les explico, hemos tenido comentarios increíbles de Lucas, ah, les iba a leer un comentario, ya me acordé también les iba a leer un comentario de Lucas, pero ya no sé dónde lo dejé, luego se los leeré, este, me voy, Jacqueline me mandó una última foto, seguramente de algo, ay, qué bonito comentario, tú me has hecho querer saber y no sólo creer, me encantas, Sintix, muchísimas gracias, qué bonito comentario, esto me encanta, tú me has hecho querer saber y no sólo creer, está padrísimo, el conocimiento es el verdadero salvador, nada más, y, Odín, me gustaría invitarte a un proyecto para activar el teatro en estados al interior de la república y no sólo comercializando en la Ciudad de México, voy a todos los estados con mucho gusto, comunícate con un grupo de Indupayrón, porque ya te van a dar cimiento a quien lleva esto, pero estamos en todas partes, no sólo estamos en Centro de la Ciudad de México, vivo en una gira perenne desde hace 17 años, voy por toda la república, lo que pasa es ahora, ha sido más difícil, pero antes de la pandemia yo a cinco funciones al año y tomaba seis aviones, cinco funciones al año, cinco funciones a la semana y tomabas seis aviones a la semana, no sé si se acuerdan, al principio yo ponía avión número ciento setenta y tanto del año, porque viajaba muchísimo, nos presentamos, vivía la pandemia, nos partió la madre, la gente no tenía dinero y volverse a comprar ha sido muy difícil, pero si tienes una propuesta y está chida, comunícate con un grupo de Indupayrón con muchísimo gusto, ahí vemos qué podemos hacer y de qué se trata, pon insignias y cooperamos en los likes, eso voy a hacer, es que no soy un pendejo, es cuando las hago, se me olvida, pero voy a hacer, voy a hacer eso, voy a pedir que alguien me recuerde, eso, ponen insignias y la gente coopere y que la gente haga, eso es importante, y se me olvida, me se olvida, pero voy a hacerlo, ok, un gusto, vayan a Lucas, a Querétaro, vayan este domingo a, 2222 en el Estado de México, en el Teatro del Parque, en Interlomas, y este, y las que siguen, va, los quiero, este, pasen la voz de los videos, pasen la voz en Facebook, sobre todo, para que sigan, llegando gente, y que vuelvan a mandarles la información de que estoy, la notificación de que estoy transmitiendo lo que dijo, los quiero mucho, muchas gracias, si quieren decirme algo aquí en Instagram, ya saben que lo tienen que poner cuando deje este video, y si les gusta lo que digo, y creen que a mí me puede servir, compartan, la mejor manera de que yo pueda crecer, y que a la gente le llegue es compartir, a lo mejor hay alguien que necesita esto que estoy diciendo, o que lo quiero oír, o que le va a servir para algo, está chido, si les gusta, compártanlo, cuanto puedan, las veces que puedan, ¿vale? Les mando besos, cuídense mucho, me voy de Facebook,